¿Sí? Buenas noches, ¿podría hablar con Antonio Espósito? Sí, 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 o sea, ¿estás hablando con Antonio Espósito? Soy yo, soy yo. Bien, yo soy el Teniente Coronel Vidal Castro. Antes de nada, esta conversación, Antonio, es confidencial. Y si usted llega a transmitir su contenido a un tercero, sería juzgado por un tribunal militar. ¿Ha entendido esto que he dicho? Sí, he entendido, pero llama así un poquito con... No lo sé, con ese tono y no me dice ni de siquiera de dónde... Llamo con el tono de ser, ahora mismo, el máximo responsable del Escuadrón Alfa de la Operación Pedro Lopatrio. ¿De dónde? ¿De la Operación qué? Pedro Lopatrio. ¿Usted no lee las noticias, Antonio? Acaba de declararse el estado de emergencia. Estamos en guerra, Antonio. ¿Cómo vamos a estar en guerra? Estamos en la Unión Europea, no podemos estar en guerra. Estamos en guerra, Antonio, con Inglaterra. ¿En guerra con Inglaterra? Por supuesto. Estamos en la radio... ¿Y vantar, Antonio? Sí, sí, pero que estoy... Ya, ya, ya. El Pedro Lopatrio es... Antonio, no tengo tiempo para ponerle al día de las noticias. Yo no tengo culpa de que usted no mire el periódico. No, sí miro el periódico, pero es que estoy trabajando. Entiéndame, no voy a estar... Escúcheme con atención, Antonio. Sí. En menos de cuatro horas va a tener que estar en el aeropuerto para embarcar en un DC-10 con destino a Gibraltar. Ya, lo que pasa es que tengo ahora dos horas de programa y no tengo tiempo de viajar. El programa está cancelado, Antonio. ¿Pero qué va a estar cancelado? Estamos en una situación de emergencia. Emergencia nacional, Antonio. Que no está cancelado, que te lo tengo que hacer ahora, que empezamos en dos minutos. Que no... ¿Cómo va a estar cancelado? O sea, si a mí no... Antonio, ¿qué estatura tiene usted? ¿Pero qué más le da la estatura que tenga yo? Olvida usted que está hablando con una autoridad del ejército y que podría ser que la arrestarán ahora mismo. ¿Puede decir su estatura, por favor? Uno setenta y siete. ¿Peso? Hombre, depende del ochenta y cuatro. Perfecto, encaja para... Perfecto, sí. ¿Encajo para qué? Llega para hablar. Bueno, le explico. El escuadrón alfa es un escuadrón suicida al que usted ha sido alistado. Perdón, perdón, perdón. Un escuadrón, perdón. No he entendido lo de... ¿Un escuadrón qué? Ah, perdón. Sí, es que no... Utilizaré el lenguaje más apropiado. Es un escuadrón en el que el índice de mortalidad es del cien por cien. Usted pertenece a él, el escuadrón alfa. Pero que no, que no, que no, 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 no. Hemos reclutado a la gente siguiendo una serie de parámetros. No, 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 yo no, 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 no. Antonio, ¿usted ha acudido alguna vez al paintball Las Suertes? El paintball, sí, que está aquí cerca, vale. Sí, pero ¿qué tiene que ver el paintball Las Suertes con un escuadrón de gente que es...? Ya hemos estado mirando los resultados de los jugadores. Entienda que esto no es una guerra por perejil. Estamos hablando del ejército británico. Ah, que... Ni siquiera todos los soldados de España llegarían, Antonio. Y entonces estamos recurriendo ya a registros como los paintballs, las máquinas de disparos, algunas ferias callejeras. Y habéis visto mi calidad en el tiro, ¿no? Supongo mi puntería. Antonio, es pésima. Y por eso usted no nos sirve como soldado. Y por eso usted va a pasar al escuadrón alfa. Pero no, 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 es que yo... Y España le agradecerá que entregue su vida por la unidad de nuestro país. Pero el paintball es lo de la pinturita. Es lo de la pinturita. Antonio, ¿se da usted cuenta de lo que le estoy diciendo? Que tiro mal en la pinturita. Y no tiro mal. Tiro bien en la pinturita. He ganado algunas veces en la pinturita. Antonio, usted va a morir por su país. Vamos a ver. No voy a morir ni por mi país, ni por ningún país. Es que no... Antonio, usted va a morir. Y solo puede elegir si lo va a hacer abrazado a una bomba mientras aprieta un detonador o en un pelotón de fusilamiento con el resto de escoria que haya decidido dejar de lado a su patria. Vamos a ver. O sea, vamos a hablarlo, ¿vale? Vamos a hablarlo tranquilamente. ¿No pasa nada? Vamos a... ¿Qué tengo que hacer? Eso no es todo, Antonio. ¿Qué no es todo? No sé cómo decir esto, la verdad. España no puede correr con los gastos de su entierro, Antonio. Pero ¿cómo no? O sea... Necesitamos que abone 10.000 euros para sus gastos del transporte de su cuerpo, incinerario... Pero yo no tengo... O sea, yo voy donde me diga y... Hay que ir a Gibraltar a recoger su cuerpo, entiendas. Son 10.000 euros y es un precio muy razonable. Es que no tengo 10.000 euros. Yo tengo... Bueno, en tal caso le apuntaremos en el... Hay un plan B. Ah, bueno. Vamos a hacer una quema total de los cuerpos que encontremos y los vamos a meter todos juntos. Los ento no podemos usar urnas individuales y los depositaremos, como no, en el Valle de los Caídos. Pues tendrán ustedes una cruz un poco más modesta, porque el contexto actual, entiendo usted que no hay presupuesto, será una cruz de madera que mire metro y medio. Y bueno, y debajo estarán todos ustedes. Y estaremos muy agradecidos por haber tenido esa función en la historia de nuestro país, Antonio. En el Valle de los Caídos hay un amigo mío que trabaja a turno. Bueno, da igual, pero el caso es que yo sé que en el Valle de los Caídos hay una segunda esperanza para poder salir. Claro que sí, Antonio. Afuera desea eso, Antonio.